¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Bueno, lo primero de todo, por si sois nuevos y acabáis de aterrizar en este vídeo, yo me llamo Carmen y os doy a todos, a los antiguos y a los nuevos, la bienvenida a este canal. Y por supuesto te invito a que te quedes para ver todo lo que te voy a mostrar ahora ya de ya, de ya, de ya. Vale, os cuento. El otro día, bueno, hará como dos vídeos, el anterior no, el anterior, os enseñé que me fui con mi amiga Mari, os voy a dejar por aquí su canal, me fui con ella, quedé con ella en Málaga y nos fuimos las dos, muy peripuestas nosotras, al mercadillo de Welling, a echar el día, a reírnos. Bueno, la verdad que pasamos un día, ¡madre mía, qué risa! Ahora, lo único, el calor, pero quitando ese pequeño detalle, que eso es que es inherente en el verano, y más en el verano malagueño, que es plastoso de por sí, pues es lo normal. Bueno, lo pasamos súper bien, la verdad que compramos bastantes cosillas muy interesantes que os voy a mostrar ahora. De hecho ya, alguna de vosotras en el vídeo anterior ya me dijo, ¿cuándo nos va a enseñar el vídeo de todas las compras que hiciste con tu amiga Mari? Y digo, ¿verdad? Pero claro, es que yo no paro. O sea, no paro, me refiero que no tengo huecos para poder grabaros. Porque, que si hay alguien en mi casa, que si han quedado conmigo para X cosa, que si hay que bajar a los niños para entretenerlos, que si para arriba, para abajo, no tengo momento. Entonces, ahora que estoy sola, rara en la cosa, digo, voy a aprovechar este huequito, hasta me he arreglado un poco, que después siempre es algo súper desastre. Digo, me he arreglado un poquillo porque es que no es normal, que es que nunca me arreglo. Siempre estoy aquí de playera total. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar son los regalitos que me hizo mi amiga. Mira, de verdad, me hizo un montón de ilusión y ha pasado una cosa muy curiosa. Os voy a enseñar lo primero que abrí, ¿vale? Voy a ir como por partes, tal y como llegué al mercadillo, lo primero que compré, tal y así ya os voy haciendo la ronda por todo. Vale, me regaló mi amiga Mari esta taza, súper bonita, no me digáis que no, súper chula, con motivos así de rosita, de florecitas pastel, muy bonita, muy yo, muy guay. Pero es que dio la casualidad de que yo le regalé, es que fue muy gracioso, yo le regalé una carterita de estas pequeñitas, como para meter las monedas y eso, en bolsitos que son más chicos, ¿vale? Que no nos cabe la cartera grande y, bueno, os voy a enseñar una foto. La voy a dejar por ahí para que vosotros juguéis por vosotras mismas. Es que son de los mismos detalles. Digo, ¿en serio? Hemos estado conectadas pensando la una en la otra cuando nos hemos hecho el regalo porque, no me digáis, es que es igual, son los mismos motivos. Vamos, nos quedamos frías. Pues bueno, la taza que ya, bueno, no sabéis la de café que me he bebido ya en esta taza, me encanta. Vale, y dentro de la tacita, bueno, ya los tengo puestos porque son buenísimos, son, os voy a enseñar, os voy a acercar, son unos pendientes de caracolitas naturales, mirad que chulos, son buenísimos, además que pegan con todo. Son súper chulos, me encantan. Y me gustan porque es que realmente son caracolas, de verdad, son súper chulos. Muy, muy bonito, muy bonito. Yo no tenía nada de este estilo, así que me ha gustado un montón porque yo os digo que no tenía nada así. Y nada, venía en su bolsita de organza. Ella siempre tan detallista, yo tan desastrosa. Hoy venía en esta, en esta bolsita. Y otra cosa que es que os la voy a recomendar porque me ha encantado, es este incienso que es Black Opium. O sea, opio negro, lo pone aquí, opio negro. Y esto es un perfume, de verdad os lo digo. Si soy de olores así potentes y además es que se queda en la casa, una barbaridad. Bueno, ya me quedan pocas varillas, la verdad, porque es que cada día enciendo uno. Y me encanta, bueno, ya me queda como la mitad. Huelen de bien, una barbaridad. Y yo esta marca no la conocía. Me ha encantado, o sea, me ha encantado. De hecho es que voy a buscarla, a ver si lo encuentro, opio negro. Yo lo dejo, es Namaste India. Esta sería, esta sería la marca. Si la encontráis, vamos, no dudéis en cogerla. Si os gustan los olores intensos. O sea, para mí es que no es el típico incienso. Es como un perfume. Un perfume que huele, pero es una fragancia, es fuerte, es penetrante. Pero es una fragancia que va mucho conmigo, con mi personalidad. Bueno, pues nada, una vez estando allí, había el primer puestecito al que llegamos. Habían como unos vestidos, por cierto, los tengo mojados, pero digo, bueno, los he sacado del tenderero. Había unos vestiditos de estos típicos de playa, playero. Entonces, si te llevabas dos, eran cinco euros. Entonces, ella se cogió uno y yo me cogí otro. Mira, son muy chulos. Bueno, es muy chulo. El suyo también es súper bonito, que era de fondo negro y el mío de fondo claro. Bueno, sería así, por aquí se ata y os voy a dejar el vídeo para que veáis cómo queda. Vale, esa fue la primera paradita. Ahora, el siguiente, nos encontramos un montón, o sea, el típico de los montones. Y lo primero que encontré en ese montón fue una camiseta monísima. Mirad qué chula. Muy bonita, muy bonita. ¿Cuánto me costó esta camiseta? Un eurito, un eurito. Bien, es de la marca, no tengo ni idea de qué marca será. Jacqueline de Jong. Ahí veis la marca, Jacqueline de Jong, ni idea. Pero se nota que es de muy buena calidad, o sea, que es fuerte, es muy, muy buena. Y nada, os dejo cómo queda. La verdad que queda muy chula, me encanta, o sea, me encanta esa camiseta. Y estando allí rebuscando, rebuscando, porque eso sí, tenéis que tener paciencia porque no se encuentran cosas tan fácilmente. Pues me encontré una camisa que también me gustó mucho, pero la vi, de hecho creo que la cogió ella. Y dice, anda, mira qué mona, se pone muy grande. Digo, pues esto es que es totalmente el estilo de mi madre. La vi, me recordó a mi madre. Digo, pues yo se la voy a regalar. Por un euro, ya ves tú, es la más de mona. Y mirad esta, mirad qué motivos tiene tan bonito. Es súper bonita. Y es de la marca Only. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues esta camiseta yo también me la voy a probar para que me la veáis. Y bueno, no me digáis que no es chula, me encanta. Un eurito también. Todo esto que os estoy enseñando, un eurito. Vale, en el siguiente puestecito también de montones, de un eurito. Nada buscando, buscando. Pues me encontré con esta falda, que me encanta. Es una falda cortita. De esta sí que tiene, pues, altita la cintura. Lo único, pues que no tiene cinturón. Tiene como para ponérselo, pero no tiene cinturón. Pero vamos, que no es una cosa que... Y lo que sí que le he encontrado es que tiene una mancha. ¿Vale? Ahora en el vídeo, una vez que me la pruebe, lo veréis. Es una mancha, no sé si lográis apreciarla por ahí. Pero bueno, digo, total, en el momento en el que eso se arruga un poquillo. Esta está lavada ya y no ha salido, porque me he dado cuenta de la mancha una vez que la he planchado. Y yo creo que esto es como de tinte. Yo creo que esto ya no se va. Pero bueno, digo, total, por una mancha, por un euro, tampoco. Y no es algo que se note muy exagerado. Así que bueno, os dejo para que veáis qué tal queda. Y la verdad que con el cinturón que le he puesto, que es el típico cordoncito, queda súper chula. Y en ese mismo puesto, cogió Mari una falda muy chula, que me encantó. Digo, nena, llévatela, que es muy bonita. Pero ella no estaba totalmente convencida. Digo, nena, que es muy bonita, llévatela, llévatela. Que no, nena, que te la lleves tú. Digo, venga, pues me la llevo yo, porque me encanta. Bueno, mira, esta, también un eurito, es esta. Queda de bonita. Y que, pero, bueno, es la marca Crepe. Y la otra, que no lo he dicho, la otra que os he enseñado de rayita, esta, es del Corte Inglés. De Unit, de la marca del Corte Inglés. Bueno, pues esta amarillita, lo único que le he encontrado, bueno, lo primero que es muy mala de plancha, se arruga mucho. Y lo que le he encontrado es que le falta un botón. Pero bueno, que tampoco es algo, a ver si lo veis, aquí. Aquí le falta un botoncito. Pero, a ver, que por un euro, esas son las típicas cosas que no te das cuenta una vez que lo compras. Pero bueno, que no es algo súper perceptible. Y por un euro, digo, mira, pues yo me la voy a llevar. Y la verdad que me ha alegrado un montón, porque es un estilo muy mono. Tiene una caída muy bonita. Y no tenía nada así, color, de ese colorcito. Bueno, pues nada, seguimos caminando. Y nos encontramos un puestecito muy chulo de bisutería. Y la mayoría era de esta marca, que ahora se lleva mogollón. Que si recuerdo, pongo el nombre, porque ahora mismo no me llega el nombre a la cabeza. Y encontré un anillo que me llamó mucho la atención. Mira, este anillo, mira que chulo. Este anillo es de acero, de acero dorado. Y además lleva el sello. Que eso es lo que es más destacable. Porque si no llevan el sello, como que es de un acero, pero es de peor calidad. Pero este tiene el sello de ese estilo, ¿vale? Si llevan el sello, ya sabéis que son seguros de muy buena calidad. Y bueno, pues tiene pinta de tener piedra incluso buena. O sea, es una piedra azul. Yo creo que es una piedra buena. Que vamos, que yo le he hecho así con el diente. Y no es plástico. Es piedra. Y tengo unos pendientes, o sea, chulísimos. Que son iguales de este mismo azul que me los regaló ella, mi amiga María. O sea, que dije, anda nina, para tus pendientes, me encanta. Y dos euritos. Así que, pues, me los tuve que llevar chulísimos. Bueno, y siguiendo con nuestra andanza, me encontré que me encantaron. Yo no pensaba comprarme ningunos zapatos. Pero cuando vi esto, dije, me los tengo que llevar porque son totalmente mi estilo. Mira, son estos zapatos. Son unas cuñitas. Si os fijáis, tienen muy poquito, muy poquito tacón, que es lo que a mí me gusta. Y esta marca, yo la he visto en algún sitio. O sea, me suena haberla visto en zapatería, WK. Me suena muchísimo haberla visto en zapatería. Bueno, esto es como si estuviera andando prácticamente en las nubes. Porque es súper ternita. O sea, tiene una suela de foam buenísima. O sea, me encanta. Y nada, pues, me lo llevé. Porque digo, es que esto pega con un montón de ropa que yo tengo. Da alegría a cualquier look. Y ocho euritos. O sea, ocho euros. Digo, no, no lo puedo dejar. Y me lo llevo, me lo llevo. Bueno, pues, el siguiente puestecito. Vimos también otro puestecito así de bisutería y eso. Que a mí es que me llama mucho la atención. Porque yo tengo muchas, muchas cosas. Pero tampoco es que tenga pendientes. Porque no soy yo. Si os fijáis, hoy sí los llevo estos. Pero de normal nunca llevo pendientes largos. Ni nada de eso. Pero ahora últimamente me estoy aficionando porque creo que no me sientan mal. Y nada, pues, vi este pececito tan chulo. Mirad qué pececito más bonito. Y le digo, nena, no me digas que a ella le encantaron. Dice, ay, nena, qué bonito. Cógetelo, no sé qué. Y digo, oye, si te han gustado a ti también, cógete uno. Y así ya tenemos algo en común. Y que sea igual las dos. Y dice, ay, pues mira, es verdad. Y se cogió ella otro. Y nada, pues, nos costaron dos euros también. Creo que eran dos euros, ¿no? Sí, sí, dos euros. Muy bonito. Bueno, había en ese puesto de cosas monas, monísimas. Y esta creo que es una marca que hay en muchos sitios y es de buena calidad. Es E y Y. Esta la he visto yo por muchos lados. Bueno, ya cuando hicimos el recorrido ya completo, que ya estaban casi recogiendo los puestos, nos encontramos en último lugar un puesto, bueno, casi último lugar porque ahora os voy a enseñar otra cosa. Un puesto de bikinis. Y vimos un montón, bueno, ya estaban incluso recogiendo porque ya era la hora de irse. Y vi un bikini, bueno, me lo enseñó. Y ella dice, mira qué mono es este. Y digo, ay, este me está a mi bien, seguro. Mira, es súper chulo. Esta es la parte de abajo, os voy a enseñar. Esta es la parte de abajo, ya me lo he puesto y he de deciros que me encanta. Y esta es la parte de arriba. ¿Veis? No lleva relleno ni nada, pero lleva aquí como una frunce. Y oye, pues, yo no tengo pecho, pero no te lo aplasta, digamos. Se coge aquí arriba, detrás del cuello y por detrás. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo en ese mismo momento no me di cuenta de que es reversible. Mira, yo puedo darle la vuelta y ponérmelo de color negro, por ejemplo. Me lo puedo poner, bueno, sería ya de cuatro formas, ¿no? La parte de arriba negra, la parte de abajo, que también me lo he puesto así, la parte de abajo con los motivos o la parte de abajo negra, en fin. Ya como se quiera. Y queda monísimo de las dos maneras, me encanta. Y bueno, pues, atención al chollo. Que si te llevaba uno, te costaba cuatro euros. Pero si te llevabas dos, te costaban siete. O sea, tres euros y medio cada uno. Digo, ¿en serio? De hecho, estuvimos mirando y le digo, nena, y vi uno que me encantó. Lo que pasa es que la parte de arriba era ridícula. O sea, yo tengo poco pecho. Pero eso era para una niña de catorce años. Y era... Era de... ¿De qué era? ¿De qué era? Eran de Calcedonia. O sea, ponía Calcedonia. Y bueno, de hecho, yo juraría que era de esta temporada. Porque una amiga mía, no, no tenía prácticamente igual. Y digo, es que yo creo que este fue el que se compró mi amiga. En fin, que flipe mucho en esa tienda. Y la verdad que me encantó el bikini. Bueno, ya cuando íbamos ahí, ya no íbamos a comer, ya estaban, vamos, ya no había ni puesto. Estaban todos recogiendo, eran cerca de las dos de la tarde. Pues resulta que Mari vio una falda. Y le dice, nena, de esta hechura, este estilo, el que yo quiero para una falda... Bueno, ella quería una falda X, ¿no? Y digo, ay, pero si esta falda es preciosa. Digo, ¿no te gusta? Dice, no, no, esa no la quiero yo. Digo, ay, pues a mí me encanta. Total, que la vi, me enamoré. Me enamoré del color, me enamoré de la falda, me enamoré de la hechura y me enamoré del precio. Porque, madre mía, no podía ser más barato. Mirad, qué cosa más mona está ahí abierta. Más mona de falda. Me encantó. O sea, y queda, ahora vais a ver el vídeo, el clip, queda monísima. Bueno, pues, cuatro euros. Cuatro euros. Y bueno, eso es todo lo del mercadillo. Os voy a enseñar que cuando fui a comprarle el regalito a Mari, pues me encontré, bueno, es que estaba un día de compra en el Carrefour y lo vi y, bueno, pues me acordé de ella y me compré yo también otro igual del que, o sea, igual que el que le regalé a ella y es este, pues, ¿cómo se le llama esto? Bueno, no es pareo, es como vestidillo para ir a la playa y a la piscina. Y me gustó mucho porque lleva aquí los pomponcitos estos y le dan como mucha vistosidad. Es como muy alegre. Y al ser blanco, digo, le tiene que ir con todo. O sea, que así no me la juego. O sea, lo cogí blanco, me gustó mucho también para mí y como tengo poquillas cosas como para ir a la playa, digo, venga. Y estoy todo el día aquí en plan playero, digo, pues, para cambiarme un poco. Y la verdad que queda buenísimo. Vale, ahora os voy a enseñar porque también estuvimos en Primor. Nos fuimos al centro comercial y nos fuimos a Primor. Y bueno, os voy a enseñar todas las cositas que me cogí en Primor. En primer lugar, os voy a enseñar este colorete. Es un colorete en crema que es de la marca Essence. Huele a gloria bendita como a chicle. Huele a chicle... A chicle de melón. Melón, sandía, algo de eso. Huele que tendrá ganas de comértelo. Y bueno, este es que lo enseñó ella, Mari, en un vídeo suyo. Y me dijo, nena, este es el que yo tengo. Queda súper bonito, muy natural, muy chulo. Y lo llevo hoy puesto. No sé si se aprecia, pero lo llevo puesto así como un colorcito. Está guay porque lo bueno que tiene es que es un multiuso. Te lo puedes poner en las mejillas, te lo puedes poner que también lo he hecho. Bueno, mira. Mira, el color que tiene es súper chulo. Porque es un color que te lo puedes poner, ya os digo, para todo. En los labios, como el labial, queda precioso. Y me lo he puesto también de sombra. La verdad que queda muy bien también. Y aguanta, ¿eh? Aguanta un montón. Y a difuminar porque vaya a ser que lo llene todo. Y bueno, viendo un vídeo de Mari, un día estaba ella con la suegri, como ya le dice, muy graciosa a ella. Y la suegri de Mari recomendó este producto. Y yo también os lo recomiendo ahora porque me encanta. Y es de Essence también. Es este producto y es el Magic Filter. Ahí lo tenéis. Magic Filter. ¿Y qué es esto? Pues mirad, lo llevo puesto hoy. Y es como un potenciador del glow. De, digamos, del brillito natural de la piel. Tiene como un efecto iluminador. No es una base porque no te cubre. Esto simplemente lo que hace es que a lo mejor te puede unificar un poquillo el tono. Pero lo que te da es como un efecto así, buena cara, jugoso, jugosidad. Se queda de bonita la piel. Bueno, a mí me encanta. De hecho, ya os digo que no llevo nada. Solamente llevo eso. Nada absolutamente, ni maquillaje, ni nada. Y no es nada pesado. Con un dispensador tenéis para toda la cara. Y me encanta. Y se llama Magic Filter Glow Booster. Y mi tono, os voy a decir mi tono, es el, sí, 20 Medium. Hay tres tonos. Uno que es muy claro, muy claro. Otro que es este. Y el otro que es súper oscuro. Así que este además queda perfecto. O sea, este es el color que tengo yo ahora mismo. Yo también estoy ahora morenita. Pero bueno, en invierno pues seguramente tendré que mezclarlo. O a lo mejor no me lo pongo. Y lo dejo para el verano. Pero bueno, me encantó este producto. El precio de estas dos cositas lo buscaré en la web porque no me acuerdo. Le quité la etiqueta pero lo busco. Vale, necesitaba una crema corporal. Y como no, me tuve que llevar esta de sandía de The Fruit Company. Digo como no porque las que seáis asiduas al canal sabéis que uno de mis productos favoritos es el esfoliante de sandía de esta marca, de The Fruit Company. Me encanta, me encanta ese producto. Y digo, mira pues cuando me hagan mis esfoliaciones lo complemento yo con la manteca esta. Huele súper bien. Pero os tengo que decir, mirad, mirad como lo llevo ya, eh. O sea, lo he usado muchísimo. Os tengo que decir que huele mejor el esfoliante que esto. O sea, me refiero no a que sea mejor sino que perdura más el olor. Incluso la ducha se impregna del olor al esfoliante de sandía. Es increíble. Pero que sí, la verdad que la manteca es genial. Tiene unos ingredientes de 10. Es un producto muy bueno. Y me costó 2,99. Y trae... 200 gramos. No trae mucho. Pero tened en cuenta que es muy mantecoso. De hecho, es que os lo voy a enseñar. Mirad, es bastante mantecosito. Uy. Pero es muy gustosa. Huele muy bien. Os va a gustar. Si os gustan las chuches estas de sandía, huele a eso. A chuches de gominola de sandía, pues a eso. Huele increíble. Y vale, me cogí también este serum. A mí me gusta mucho la marca Nakomi. Es de Nakomi. Y es el de ácido hialurónico al 10%. Necesitaba ya algo de ácido hialurónico porque se me había acabado un serum previamente de ácido hialurónico. Y digo, bueno, me lo voy a coger de Nakomi. Tiene ácido hialurónico hidrolizado. Tiene en forma de sodio. Bueno, es que tiene muchos tipos de ácido hialurónico. Es súper completo. Y bueno, es muy bueno. Se puede usar tanto de día como de noche. Yo ya lo he usado previamente y tiene un precio maravilloso. Es 5,50. Os lo dejo ahí para que le echéis el pantallazo si queréis. Y ya os digo que me encanta. De todas formas, voy a intentar... Bueno, sí, cuando edite el vídeo, os voy a dejar todos los productos en la cajita de información. Por si os interesa alguno, directamente, pues pincháis. Os lo dejaré en el enlace de Primor, ¿vale? Para que lo encontréis por ahí. Bueno, y ya por último, nos fuimos a Primark porque tenía yo que descambiar unos pantalones. Que en un último vídeo que os enseñé de Primark, no me estaban bien. Fui, los descambié de nuevo. Seguían sin estarme bien porque yo soy muy vaga para probarme en las tiendas. Yo eso de ir a la tienda... Bueno, esperar cola no, que no me gusta ir a probarme en las tiendas. Prefiero probarme en mi casa y si no me está bien, pues lo llevo y lo devuelvo. Total, que dos veces me llevé pantalones que no me estaban bien. Y pues nada, fui a cambiar esos shorts y aparte, pues le cogí también a mi marido una camiseta que me salió por 3 eurito. ¿No? ¿3,50? No, creo que fueron 3,50, sí. Mirad qué chula, de algodón 100%. Y bueno, os voy a enseñar el pantalón. Bueno, es que lo tenía sucio y he tenido que ir a la ropa sucia. Mira, es este. Ahora os digo que me queda todavía... Ya da igual porque ya lo he usado, he hecho deporte con él y todo. Me queda un poco corto para mi gusto. Me hubiera gustado que me quedara un poquito más largo. Y esta es la talla S. Pues me tenía que haber cogido una M. Pero bueno, ya se va a quedar conmigo. Y si no, pues para estar en casa, lo que sea. Es así de rayitas, como de felpa. ¿Sabéis? Yo lo quería como para correr y eso, pero vaya, que es un gruesecillo. En fin, que si no, pues para estar en casa o para hacer pesa o cualquier cosa. Siempre me va a venir bien un pantalón así cortito. Y bueno, nada más. Espero que vayáis entretenidos sobre todo. Que os haya gustado las compritas. Que me digáis todo lo que se os ocurra abajo en comentarios. Que ya sabéis que me encanta leeros y siempre se agradece leer vuestros comentarios. Que me hacen súper feliz. Nada más. Que si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas al canal. Que le des a like, que eso me apoya mucho. Y bueno, pues si queréis compartirlo para que llegue a más gente, pues yo encantada de la vida. Y nada más. Que os dejo, que os doy un beso muy grande y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mua. Chao. Gracias por ver el video.